Hola a todos y a todas, vamos a continuar con un nuevo capítulo de Crash Bandicoot Warp déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle click en el botón me gusta y suscribirse a primera vez ya hemos derrotado al Dr. Nefarius Tropy pero no significa que no haya completado toda esta zona aquí parece como si hubiera completado pero hay un nivel secreto y aquí solamente faltaría la reliquia primero vamos a rap crash a ver de lo que hablo en este se preguntarán por qué voy de nuevo en este nivel si ya lo he completado velas aquí hay un nivel secreto qué bien no cogí nada de fruta bumpa y ahora esa vez por esta vez el objetivo no es ni completar el primer lugar ni destruir todas las cajas voy a buscar una señal con cara de alguien y aquí fallé fallo mi tiro vámonos de nuevo si es necesario vuelvo las veces que sean necesarias al cuarto de teletransporte a intentar completar y por cierta zona secreta bueno por lo menos aquí farmeo vidas gracias a las frutas bumpa gracias a las frutas bumpa y listo una fruta bumpa bueno peor es nada apuntemos y fuego listo era justo lo que quería bueno lo más curioso es que entramos como coco en lugar de como crash primero vamos por las cajas aquí hay bueno acá nitro ah no ese es para el regreso wow aquí es como un área libre lo cual es increíble y apuntemos y ahora sí ups pero bueno al menos no perdemos vidas vamos para acá busquemos wow como ven pasamos de crash a coco y lo curioso es que son sesenta cajas como ven las apariencias se engañan y listo listo logramos coger la caja sin perder vidas lo cual renta bastante aquí necesito bueno primero detonar la caja nitro vamos a dar vuelta toda la vuelta que sea necesaria para así poder para así poder conseguir conseguir pues eso está bastante loco bueno caímos con el explosivo pero en fin seguimos vamos a ir sin importar el orden y listo más cajas vamos a explorar todo aquí está como más que para exploración que para contrarrelox pero bueno creo que el contrarrelox lo pusieron más que todo para para así evitar perder vidas creo yo listo cajas rodeadas de bombas casi toco una bomba por poco y y y vuela me vuela encima y listo y vamonos a saltar bueno no cogi ni una caja pero recibí todo el explosivo en la cara y listo y vamonos por acá y vamonos todavía nos faltan unas cajas y listo fallé fallo y vamos a ver fallo vamos a ver si fallo o no fallo bueno por poco y caigo en la caja explosiva y listo tenemos más caja más cajas rodeadas de bombas y listo y listo y aquí viene un tiburón nunca hemos visto un tiburón antes en crash spandicoot pero pero ahora sí lo veo y no lo creo aquí es como facilito y uno pone cuidado si uno va a lo loco posiblemente no se sea tan fácil y termines perdiendo vidas tengo que buscar el detonador para cajas nitro una bomba rodeando hay que explorar toda el área para así hay que explorar casi todo alrededor vamos a cajas nitro no cuando tenga el detonador lo haga antes no vamos quizás por detrás de esas bombas y listo una bomba y un tiburón que me puede dar por saco y listo hay que actuar con cautela bueno con este tiburón y listo ya tenemos las 26 cajas wow coincidencia sospechosa ups y me como la caja digo como la bomba que bien bueno al menos voy aprendiendo el truquillo y toda la pesca y todo el rollo y listo este nivel está hecho como para que para reconectar cajas todas las cajas posibles bueno aquí hay una caja rodeada por una bomba rodeada por un explosivo aquí necesito obviamente el detonador y listo y listo uy falle 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 mi tiro pero bien bien grande el fallo y bueno vamos a ir ese es un gran desafío es uno es uno de los grandes desafíos jamás visto jamás y aquí hay un tiburón que me puede fastidiar no creo que el tiburón esté solamente para molestar no creo a veces uno se pone nervioso con el tiburón cerca ya puede arruinar el juego ya pueden arruinar todo bueno sé que le estoy exagerando pero bueno ups y que bien me como la bomba bueno vámonos vámonos qué bien me acerco un poquito y me como la la bomba y aquí hay wow lo deslustamos de una vamos por acá ups bueno un poco más listo vámonos dónde está aquí está el punteriano no me falle listo ya tenemos todo y listo vámonos y listo cajitas para mí y listo sí al fin una reliquia ups de la emoción escribir con escribir ah al primero ahora sí voy a escribir mi nombre y listo y listo ya vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso esto lo de las cajas ya lo haré por fuera de cámara ya ya lo de las cajas ya lo haré por fuera de cámara y vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click el botón me gusta acá o si es la primera vez que les une mi video suscríbete su video todos los días de acuerdo a horario en mi canal antes de este me voy a enviarles saludos muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.